Bueno, mis amigos de Despierta América, voy a hacerlo bien, pero bien natural, así como quien no quiere la cosa. Muchachos, ¿y ustedes quiénes son? Somos los Morariaga y les traemos diversión. Los Morariaga son nosotros de la mañana de hoy y felices de tenerlos en nuestra casa. Cuando un burgués vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Hermanos, ahora, alguien. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. En el lejano oriente la adoración del niño Dios y su cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Morariaga Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Dios del cielo, quisiste la mañana, y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que inventaste el amor. Morariaga Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Morariaga Morariaga Sin vacilar Sin vacilar El mundo va de fiesta Y para corazón Musita es tu nación Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Música Hermanos, Mora Arriaga Música Música Mamá Música 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 Gracias por ver el video.